Sí, 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 hoy día tenemos The Finals y Reacción y ya estaríamos Espera, ahí me las muto, ¿vale? Hola Hola, ¿cuál es tu compa o es este de chill? No, es mi compa de chill Vale, vale O sea, podemos jugar torneo que es el modo como más... O sea, es el modo competitivo pero sin ganar ni perder ¡Pumbo! Hola, verga, hola, verga Me siento, me siento, me siento, me siento, me siento ¿Dónde lo sientes? Un team atrás, pillan los rozados A ver el Chris No, me quedó todo rozado A ver mi tanque ¿De qué se trata el juego? Es un capturar el punto Básicamente, de... ¿Ojo? Oh, te fío, te fío No, lo mataron No, era para revivir, más huevos ya tiene para revivir Más puede, pongo Por verde, por verde A la verga Tiene una guitarra, hume Sí, sí, una Del más Vale, vamos Vamos para A Rejoinando el match Lo bueno del torneo es que salen dos cajas a la vez Entonces los cuatro equipos se pueden separar Entre dos y dos Medio que hay más probabilidades de pasar Pero que también las veces más para ahí no Es como más estratégico Sí, es más estratégico Bueno, ese es el modo real del juego No, no, primero tenemos que matar Hay uno arriba, en el techo Un naranja, un naranja No, matí en un martillo Tiene una guitarra, vamos Maté el naranja Cu aquello hay uno allí cambiando Llegui arriba GaleERS Un paso, un paso Otra, tío No Hay uno Casi No mames, me morí Tiene escopeta, voy a tapar ¿Morimos todos? Ah, sí, ah, no Lo reí en el culto No, no, no Estoy yendo, estoy yendo, espérenme Voy a probar, voy a probar Vendete, vendete Sí, a ver Púrame, púrame y todo Ohhhh Sí, sí, sí Oh, no, eso es que vio No puede ser ¿La robamos? Ah, vale, vale Yo estoy, yo estoy Estás fueron dormidos Dormidos, wepeados, eliminados Meados Me quiero poner el nickname, hay mucha gente que se pone Twitch.tv La de FAMEL No, pero eso será para que tiene IP igual Sí Pero, amigos, hay cuatro personas streameando The Finals, literalmente tiene... Apasiona la gente No sé, o sea, creo que hay mucha gente que le gusta, pero está como no todavía al juego y... Me han detectado Vaya, Neferiel No, es que se pula... Está en poca vía Hay uno adentro con poca vía, justo por esa mierda ¡Halo! ¡Ven! 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 ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Está todo subjetado de cosas naranjas! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te estoy diciendo! ¡Fuego! ¡Ven! 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 ¡Ya dejen que se la lleven! ¡Special delivery! ¡Ajá! 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 ¡Ah! ¡Chill! ¡Chill, bruh! Hice bien el juego con ese nudo, que le pone una que deuda más final, que sea olvidante La, para mi, tiene que tener siempre capturar el punto O sea tipo, no pueden cambiar eso, lo que pueden tener son mapas Tiene dos torretos, tiene Quizás más clases Más... utilidades Represo, represo Pero... no los dejamos ya que... Están chingados Yo me estoy recuperando porque tengo vida NOOOO Amigo, un tanque, no puede ser lo que aguanta No, por nada tanque Más exagerado su... Tú también tienes el... Rocket Launcher? Gris? ¿O que te agarraste? El... Rocket Launcher y tengo dos escudos Oh! Cuba! Jajajaja Es una escudo Expande, que onda R.I.R.I.R.I.R.I.R. ¿Verdad? ¿Qué es muy tarde? ¡Verdad! ¡Verdad! Bienvenido, mano. ¡Verdad! 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 ¿Esto? Vale, vale. Puta madre, ¿dónde subes? No hay subes. Un rosado acá. Tengo gente abajo mío. No, tiraron la caja. Vale, vale, vale. ¿Y eso o qué? ¡Oh la madre, un láser! Solo salió. A ver si medio caigo. Se queda rígando ahora. ¡Mate, mate, mate! ¡No, no! No sabía que era acá. ¡Ah, pero mi cosita es de mí! Ahorita es mi tachita. No voy a protegerme, parece. Pero agarra la pincha adentro del oso. No, 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 te vas a quedar muerta. ¡Dios mío! ¡GANAMOS! ¡Uy! Me ha matado al final. Eso es un wrap por ahora. Y aunque la batalla era virtual, nuestros contestantes... ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡MVP! ¡6, 6, 6! ¡Uy! ¡Verdad 6! Sí, 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 sí. ¿Pero qué? ¿No puedes jugar el otro modo Criest todavía? ¿O hicieron este? Sí. ¡Jugamos! ¡Jugamos un torneo! Este es más táctico. O sea, es más... No ir a... No ir separados, porque acá tenemos fichas para revivir. No sé si ya saben. ¿Ya saben o les explico? Sí, sí, sí. Ah, ok. Bueno, tenemos que ir super juntos, porque si nos morimos, no... no podemos revivir infinito. Es como jugar a hardcore. Sí. Como Minecraft. Gente, bienvenido a Xodux. Se agradece el mundo de la sub. Bienvenido, papi. Bienvenido, ¿cómo estamos? ¡Vamos! ¡Saca Vandal! Esperen, gente. Lo que voy a sacar es comida. ¿Viste? A lo pobre. Anticuchero. Festival de alitas. Dita de pollo. ¡Traigan a Tarataja, carajo! Saca pero tu pene. Eh... Viste que... ¿Qué cosa? Chal está dominado para... Estima Revelación. Pues es la real revelación, porque... ¿Qué hace...? A ver, vamos a buscar. Es que no... No sé qué... No sé qué hace Chales. ¡Mi Chala! ¿Quién es? La verdadera revelación. Eh... Bueno, está bien, ¿no? Supongo. Bien por él. Bien por él. Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur ¿Quién es ese? Gente, no, no, no Este, pasa que yo no veo mucho tampoco A lo mucho veo a los que conozco, a mis bros Con suerte veo a Valeria Y vivo con ella No, mentira Voy a ver qué cosa me pido Barger, Matoni, ¿qué es esto? Cierran 6 minutos No, cuando cierran, cuando ves que va a cerrar Dentro de poco, agarren y te junta Toda la mierda y te lo pone, ah, toma Come, ya quieren irse a la mierda Chicharrón Chicharrón, no sé Creo que voy a aplicar la vieja confiable Y pedirme una Barger Game Porque son hamburguesas chiquititas, no te llenan Ya me da tiempo de cenar, si pido a cualquier huevadora Yo no quiero cenar Vamos gente Ay, hablando de cenar, tengo hambre ¿Qué cosa han hecho hoy día, aparte de The Finals En su creación de contenido, gente? Eh, reaccioné unas cositas De los Elas Un chisme Cumplió unos retos Hackeando masivo en Twitter ¿Y tú? Sí Todo lo que está pasando en Twitter es por mi culpa Ah, ok O sea, tú le hackeaste a Spring O sea, en realidad Chris empezó hackeándole a Nemu para poner ese tweet y después a Spring para que se hiciera viral Y todos perdieron el Minecraft El podcast de Windy es una IA Una IA De hecho es Chris con ese traje verde Ajá Por computadora A la verga Siempre fue malvado ¿Por qué lo hacía? La quise imitar Nos falta Dariq, ¿no? ¿No carga? ¿Cómo que no carga? Uy, 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 uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Crash Report ¿Me sale? ¡No! Se nos fue el Dariq Se nos fue el Dariq Explato mi PC ¿Por qué? Bien, Dariq ¿Qué pasa con tu PC de streamer, bro? ¿Qué pasó ahora, gente? ¿Dariq, ¿tienes WPC? Sí No, el único es el Chocas Sí, quería hacer eso, yo también La madre Me van a afundar Chocas me van a atacar Define El Dariq dice que hizo eso antes que el Chocas No, pero... ¿Te crees que tú tienes dos PC? Yo tengo dos PC De hecho, yo lo tenía ¿Ya vemos, nos salimos? No nos penaliza, ¿no? No sé si puede volver a entrar Ahí está, lo cerré WTF, qué raro Te da la opción de volver a entrar, ¿no? No, no, para Que tuve que cerrar el juego Ahora lo abro de nuevo Ahí va Ah, creo que sí puede volver a entrar A ver, intento 28.000 bolívares Bajar los gráficos No, no, no Pues ayer lo tenía mínimo Porque tenía ya dos juegos abiertos Pero ayer me iba... Bien Bueno, no Ayer, ¿cuántos jugamos? Antes de ayer Llego, llego, llego Cocuri MC Muchas gracias por tu Prime, hermano Bienvenido Se agradece un montón Reconectar Ah, me sale reconectar, ¿eh? Vale, entro, 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 gente Ay, no Voy a intentar robar Pero tenemos... Bueno, listo Meto la caja Muy latán de super karate ¡Vale! Vale, reaparecione en 30 Vale, no puedo reaparecer de una Pero ahí lo estoy viendo ¡Ah, me comí la tapa! Un morado abajo Vale Falta uno, falta uno La verga La verga ¡A la cu**! ¿Cómo debe de tejer esa arma? Tarik no es el arma Soy yo ¿Qué es el...? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pega no tiene nada. Pega no tiene nada, si, si. Venga, dejo mi torreta. Tiene nuestra papi, esta es nuestra. Uy, dos conmigo. Venga, que venga, no más. Arriba. La han detectado. A ver, le tienen dos detectadores. Aquí me maté uno. Me sienta. Otro más. Arriba. No, la revivió, la revivió, la revivió. La maté, la uno. Tiro la granada. Ojo, sentado. Arriba. No, la revivió. Le voy a dejar una granada. Sí, no veo la revivió. Listo. ¡Hala, verga! Me muerdo de nuevo. No. Era el mejor healer de la historia del final. Ah, bueno. Cobramos, cobramos, cobramos. Pasamos. Si no nos muerimos, ya pasamos. O sea, si morimos estamos en problemas. Si nos wepean a los tres. Lo que podemos hacer es ponernos a la rata. Un minuto treinta. O... Sí, a seguir peleando. Arriesgarnos. Uy. No. No, como el de R, ese coitazo. Aquí junto. Ah, acá. Yo persiguiendo al tanque. Lo persiguimos, pero vamos juntos. Ah, por atrás, por atrás. No lo veo. No, persiguilo, persiguilo. Nos robamos al morado, al morado. Ya, los humillamos. Cuidado. Hala, verga. Cuidado con los coitazos, eh. Si hubiera un gordo. Ah, hay otra más, hay otra más aquí, hay otra más. No, me morí. Si se muere... Si podés irte, andate. Porque perdemos mucha plata. Si te mueres. Conete, conete, conete. Y yo gasto la chiquita. 30 segundos para mostrar el mundo. Dije... Si podés irte, andate. Le vi la yandate. Sabes que me curaban. Nos vemos, nos vemos. Si? Y Chris? No. Espera, espera, quito, 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 quito. Ganamos, ganamos, ganamos en 5 segundos. Oh, no. Voy a revivir a Chris para que aparezca vivo. Voy. Mamabuevos. Si. Eh, clasificamos. Seguir para disfrutar la virtud. Los... Somos los aguafiestas. Somos unos aburridos. Eso es su nombre, hermano. Mamabuevos. Listo. Los super dupe. Será bueno que podamos elegir nuestro nombre. Si. Le ponemos los mamabuevos. Los pecausas. Yo me pondría los pecausas. Gente, cuantos baneados... Cuantos baneados tienen ustedes en su canal, ¿saben? No. Como se ve eso? Nunca has hecho desbaneados subs. Ahí te sale, creo. No. Solicitudes de desbaneo. Es que mis baneos son muy tontos. Y como razón esta es tu solicitud. No, no, no. ¿Cuál es la razón más tonta? Viene un pendejo y te pone... Ay, que grandes tetas. Y tipo, ¿pa' qué lo vas a desbalear? O sea... Ah, ok. O sea, no hay chance de que... Ay, güey, me equivoqué. Ya cambié. Pero a mí me la ha aplicado la de... Fue mi primito. Sí, sí, sí. Te lo explico la de mi primito. Sí, fue mi primito. Venga. Fue mi primito, me agarró la computadora. Re mentiroso. Pero de tantos así, capaz... Una es verdad, ¿eh? Pasa que yo no la creo, ¿por qué? No. Pobrecito, lo que sea, en verdad. Y bueno, así es la vida. Y bueno, pagan justos por pecados. Y bueno. Como cuando alguien se portaba mal en la escuela y cagaban todo. Lo modelizas. Por andar hablando en el aula nos quedamos sin picnic. ¿Tenían picnic? Lo odiaban después. Se ve como que odiaban en mi aula. ¿Por andar qué? Por andar hablando. Ah. Cuando estaba explicándole a la profe yo andaba hablando un poco. ¿Pero qué? ¿Le dicen picnic allá al recreo? Eh... Ah. No. Añaban un día de picnic. Mira, yo sé que teníamos un día de picnic porque... Porque pintaba. Me mojo a la verga. Mamame. Hermano. A la verga. Deja de comerse esto. Gracias. Se me cansa mi curación. Está arriba de la escalera. Es que se lleva la caja y a los rosados. Hay mina en la escalera. Subimos, subimos, gente. Subimos. Esto parece más bueno. Alguien va el de la... El chiquito, el chiquito. ¡Necesito! ¡Ten en coma! ¡Ten en coma! ¡Ten en coma! ¡A la verga! ¿Pueden ayudarme? ¿Qué es esto? ¡Biletas! ¡Biletas! ¡No! Cuidado la bomba Atrás, atrás, atrás No, nos curían las biletas Los tiré Bueno, están curando acá abajo ¡Ay, esto es una mierda! Voy a intentar robar con escudo Intente, intento robar, eh Intente matar a los que tienen alrededor Nah ¿En cuál están ustedes? Estoy de encontrar perdido Espera que robó a Gris Vale, uno Sentado ¡Ah, la verga! Estaban ahí No sé si puedo ayudarte a robar Con los frijos No sé si puedo ayudarte a robar Este te haría que está al lado mío ¡Ten en coma! ¡Ten en coma! ¡Ten en coma! ¡Ten en coma! ¡No! ¡Un golpe! ¡Un golpe! ¡Régueme! 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 ¡Régueme a Gris! ¡Al que sea! ¡No! ¡Tenemos vida! No, no puedes ir por ahí ¡Ahí atrás! ¡Invisibles! 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 ¡Ah! ¡F**a! ¡Ah! ¡Halgo bien! Lo sé el módulo me ganaste ¡Ah! ¡Oh! Me...me estuneó porque no podía usar las habilidades Te conté que cambie el ringtone del teléfono ¿No? ¡Wow! ¡Ah! Yo hago una plática Yo tratando de ligar Pero que p***o No sabe Liga Ah, que p***o de ringtone Más mal Ah, cambié tu ringtone Ah, el ringtone al que yo llamo Ah No, pelota, p***a 5-1 de frente a robar No No Váense, váense ¡No, hermano! ¿Entonces lo dejaremos? ¡Ja, ja, ja! Y como... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiré un fuego en la cara! Sí, 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 vete, vete ¡Fuera a mierda encima! ¡Lo tiré después! Vamos a coberlo sin poder Ven acá No hay nada de chafar de mí Sentado Me muero ¡Fuera a mierda! ¡Hay otro mío! No tiene nada uno ¡Dale! ¡Gordo de mierda! ¡Aaah! No, mamá No hay nada de chafar de mi Bueno... Esta es la buena Tenemos que ir a robar esa violeta Es que... es que... lo pusieron en un lugar muy bueno Te metías y te pegaban las tarretas Sí... No era ni siquiera de ellos No, hay que robar el violeta O... O... agarrar la caja en cuatro La caja en cuatro No, 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 no 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 No hay nada, ¿te debe para curar? ¡Define! 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 ¡Atrás! 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 ¡Robé! 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 ¡Ah! ¿Robaste? Bueno, si se pelean muchos ahí ¡Hala! ¡Berga! ¿Murieron todos? Tirá, tirá granaditas nomás Granaditas y te vas para atrás ¡Uy! ¡Jueguenle a Suso! ¡Jueguenle a Suso! Granaditas y te vas para atrás Que no vengan, eh Que ni te vean ¡Ah! Mi tarjeta, mi tarjeta es ahí Sabes que le pegan algo No sé si revivir No, no, no Sí, mejor dale ¡Ah! No, no, no Te quedan poco de tiempo Tienes que matarlo porque... Ya, 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 ya Ya, ya, ya ¿Robaron? ¿Robaron? ¿Qué? Había otro chabón robando No, no, no Le pegó a los dos ya ¿Dónde? No, no, robó ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Hay gente, hay gente, hay gente Hay gente, hay gente, hay gente 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 Un minuto 35. Tenemos que ir a buscar una caja, plantarla y mandar al equipo de vida. Bueno, focussemos al morado entonces. Sí, pero tenemos que agarrar cajas. Mira, el video te está cobrando. Si vamos y lo wipeamos y cobramos, la ganamos. Están yendo... Están yendo una naranja. Esperen, esperen. Vamos a dar otra caja, me parece. Bueno, al menos yo voy a hacer eso. Espérate, pasó allá tiempo. No te puedo creer. Baja mi mierda, baja mi mierda. ¡Rompo acá, Dari! ¡No! 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 Lo vi muy fácil, pero... no. Está complicado. Está complicado. Usen fecha, usen ficha. ¡Ja, ja! ¡Corre, Yuli! ¡Corre, corre! Usen ficha, usen ficha. Sí, 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 sí. Si, cobran los violetas igual... perdemos. Un minuto más, un minuto más. No seas ficha, no seas ficha, voy. Pero como, igual tengo que matar a los violetas, no? De alguna manera. Ay, están viniendo las naranjas contra el... ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver cómo se bajan! ¡Ay, qué paja! Todo tuyo. Si te morí, te perdemos. Si no lo reviví, bueno. ¡Messi! ¡Messi! ¿Morimos todos? ¡No! ¡Ah, te reviví a ti! Pensé que te reviva. ¡El tanque! ¡Ah, ya está! ¡Era muy difícil! Bueno, no importa. ¡Más carriado yo! ¡Se intento! ¡Hola, Siris! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿No está Eric? ¡Se intento! Bueno, estaba distraído. Ahora es la primera del día de Sir Eric. ¡Ah, la verga! Es verdad, invíteme de nuevo al team. ¡Ah! Es que ¿sabes qué cosa? Me reconté tarde. ¡Ah, claro! Fue eso. Sí. Por eso perdí. Claro, claro. Eso no fue en la ronda anterior. Cuando ganamos, de hecho. Es verdad. No me quemé. No me quemé. No me quemé. No me quemé. Tengo dos hijos. No me quemé. No me quemé. No me quemé. No me quemé. Parte inferior. Me compré una rodillera. Increíble. Torreta. Gas. Dardo rastreador. Tirolina. Alabra de ahí de todo. La tirolina está... Bueno, hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Creo que una sola vez lo vi usar a la tirolina. No, yo sí. Está bueno. O sea, es como movilidad, pero... Garnada incendiaria. O sea, yo prefiero... Herramientas para pelear que para moverme, pero... Cada quien. Sí, yo también. Herramientas para moverme que me guste el Launchpad. Sí, el Launchpad. La incendiaria got para zonear. Ah, voy a probar la incendiaria. Me he tomado ya. Panamá. Danubia. La incendiaria es jodida. Vale. Entramos llamadas con Yuli y con Cris. Argentinos. Hola, Pez. Personas argentinas. Gente, a ver, ustedes. Que son argentinos. Seguiden que elegirían de Coca-Cola y Manaos. Coca-Cola. Es verdad, Yuli solo... Bueno, ahí es la broma, ¿no? Solo Coca-Cola y hamburguesa. ¿Cómo, cómo? Es que cuando salíamos, nos vemos de viaje, probó de todo. No sé, no sabía hamburguesa. Para cualquier bebida, hamburguesa. O sea, yo tengo palabras de niño de 5 años, entonces claro, estos nos llevaban a comer a un lugar japonés, no sé qué, y yo, ¿me puedo traer un McDonald's? La típica. Me pasa, me pasa. Vengo un lugar ahí, súper exótico, en otro país, y les digo... Una metanesa con papas fritas. Seúl, no güey, esta es Corea. Corea del Norte, si no me equivoco. En México lo más sano que pude comer una milaniza sin el pan, sin el pan rallado. Con papas fritas. Y que había un día que quería descansar un poco porque estaba cagando fuego. Me pedí que me... le pregunté que tenía... que era lo más sano que tenía, y... Hacenme el pan rallado, tipo, que era pollo en la plancha. Con papas fritas. Lo más sano que había, la puta madre. En el día del día. No. No. Vamos a... Uy, esta es caída libre. Tenían chilaquiles. Sí, senten a matar. Tenían chilaquiles de picante. El mástico es, así es. Vamos a encontrar allí. No hay nada. Uy. ¡Nos vemos en el clitín! Vamos a ver ¿qué? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esa primera eliminación envía un mensaje claro de que es hora de jugar Espero que podamos ver más de eso Seguí hace dos horas ¿Y qué pasó con el punto? ¿Solo a llevar? Está arriba Está arriba creo Vamos A la mía, ahora estoy charlando dos horas en llegar Goom danza Gordo maldito Acá hay un naranja, miren Sí, está acá, está acá Hay otro invisible Lo tiro para abajo con esto No pude ¿Está por robar? Ah, está por robar Robo, robo, robo Defendete No, lo puse más No Vale, vale, vale Que venga nomás Selepa ahí Vale, está en el otro lado Venga, muerto Venga, venga Venga, venga Ahí, allá hay uno Venga, volando Otra más atrás Voy a pegar Morado, morado acá, morado acá Mateo un rosado Mateo un rosado Sube un rosado, sube un rosado acá con él ¿Mayor? No importa, me va a matar Un tangue Vayan al punto Ya soy su invisible ¿Me pueden revivir? No, 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 no Murió, murió ¿Qué me hago? No, no, no Vale Morado no bien No se animaron Se rindieron creo ya Porque queda poco Sí, listo, vamos al dara Vamos, vamos No perdamos tiempo Igual ya no la hacen Vamos al dara acá Acá, atrás Ah, para allá Estoy muy pelucurada A la barga, estoy por dos Venid, de acá Ahí vamos, ahí vamos Chao, pato Nos vemos Que descanses, ¿vendáis? Soy solito Ya, 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 ya Solo, solito, solito Ya llegó Vamos La duda no me manejó porque Está bien, está perfecto Eh, es que se me mata por un lado No me empujo No me empujo Yo me le quiero Vengo con la mina Llego el leche Oye, rompe el techo Puta, hay humo abajo Muño uno Cura, bebe Cura, cura, cura Hay humo ahí, este Humo verde, humo verde No se bañaron Hay que matar el escudo Cura, cubra, cubra Cura, cubra No, vamos, vamos Cura mientras ¿Qué hace? ¿Qué hace? Para abajo, para abajo, para abajo Que no hay tiempo, no hay tiempo Cura, cubra Digo, cubra mientras hago esto Cubra, cubra, cubra Cubra, cubra Sí, se quedó así Le ha robado, le ha robado Uuuuh, wow, soy chiste Yeah, mate Hay uno atrás, amigo ¡Hala, verga! Romamos todo Vamos a la, el rosado, el rosado Vamos al rosado Vamos al rosado, vamos a Hay una naranja acá Hay un huevo ahí Naranja ahí, mitad de vida Puta No lo veo ya No separe, no separe Naranja, un cuarto de vida Uh, la can de arriba era en mi cara uno Vamos al rosado, vamos al rosado Mierda Y solo No Oh Puta, la cae, la cae, la cae Si me quedé acá y se ocurre en la... Shoot Eh... Se me muero A ver, Tariq, la verdad no necesitamos... Se murió Chris Si No necesitamos... ¿Vas a revivir o te revivo? No, 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 revivir, revivir No necesitamos pelear No usarnos, no voy a usar la boleta Oh Arriba están Ay, ¿qué pasó? Uy, me bugué Me bugué La caja es la viber A ver... No Yo me arraigo TEN No, no, no Ya, no necesitamos robar Vamos, vamos, vamos Por ahora al menos Hay una que nos crucemos por acá Hay que flammearlos entonces Hay que flammearlos entonces A ver... A ver... A ver... A eso me pasó lo mismo Tenía dos de mi equipo que quisieron saltar Y se cajeron los dos Ok, por acá esta feliz A los A los A los Ahí va Ahí va Acá vieron Ven ahí, ven ahí Mántala, mántala No, está re solo Vámonos a la caja ¿Vivo mataron ustedes este? No sé No sé No, vi que saltó su cuerpo ¡Voy a estar acá! Cinco acá Vamos a la formada caja ¿Qué te estoy diciendo? La gasolpedor, sí ¡Eh! ¡Hola, boli! Corre, corre, corre Va a flotar esa Ahí Vienen, eh Subamos Sí Estás medio salida ¿Entraron? ¿Quién estoy viniendo de acá? Estoy, estoy Ahí en el puente Todavía intento revivirlo ¿Te llevas la caja, Ari? No, porque estoy contra... No, porque no gritas ¿Por qué no gritas? Porque tengo mi torre Entonces dos, dos, dos Por favor Vale, me llevo la caja Me llevo la caja Vámonos para... Uff Para? No... No, 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 no... ¡Ay! ¡Vanta la caja! ¡Salta! 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 ¡Lo maté! La caja, la caja, la caja, la caja, la caja Te lo cogí el gorro, la puta madre Me van a parir Mierda Me salió una caguita Poncho Compañero... El piquete ¡A la verga! Un invisible, we Cuando quiera... Dale un pete ¡Aaah! ¡Parequiu trolling! ¡Ay! ¡No morimos, no morimos! ¡No lo pongas, no lo pongas! 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 ¡No lo pongas! ¡No lo pongas, no lo pongas! ¡Como siempre! ¡No, Gaby! ¡Se puede jugar con gente de distintos países! Bueno, bueno, bien equipo No la puso No la puso ¡Pasamos, gente! ¡Los ultra raros! ¡Somos ultra raros! ¡Somos ultra raros! ¡Ultra raros! ¿El nombre surge de las cosas que tenemos o no? ¿O estoy haciendo cualquier cosa? No No Tienen como 16 nombres en total y van roto A veces no ponerla también es ganar Exacto Hoy sacaron esa enseñanza de mi stream, amigas A veces no ponerla... No siempre ponerla está bien No siempre ponerla significa ganar Eso diría un gran soldado ¿Quién lo diría? ¡Quién lo diría! ¡El amor por telepatía! ¡El amor por telepatía! ¡El amor por telepatía! ¡No con qué quisiera! ¡Le ponen esa canción a Stephen Hawking! ¡Viva mierda! ¿No? ¿No has visto esos memes? ¿El de este hijo de Hawking? ¡Hobking! Igual los redisfamaron, creo el tipo Sí, sí, sí Al final no se sabía si era como este Sí, pero el meme es medio mío No me la aguanto Cualquier persona que haya estado involucrada aunque no tuviera nada que ver Aunque sea que les llevó un jugo o ya Vamos a la... Dos No, tira A la... A la... No me la he equivocado No me la he equivocado Ya, no me la he equivocado No me la he equivocado ¡Ay, la verga! Sonido de drama ¡Y el gran Falla! ¡Ah, mira! Tiene que venir ¡Ah! ¡No me la he equivocado! ¡¿Tiene que venir?! ¡Quieres cambiar como sucia! ¿Van a cambiar?! Bueno Le robamos el puente, mira Cuidado, cuidado Ahí viene, 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 viene Ahí está, ahí está, ahí está, dispara, dispara, dispara ¿Yuli? Ah, no Tengo que ir para allá igual O tiene que venir A la verga Ah, pues ya estuvo No, no, yo lo tiré a él Pero él tiró también guetas Bueno, puente, por ahí no puede venir Está solita, Julia Sí, igual tienen que ver con Dios Ah, esta acá Está a mitad de vida Uno nunca está sola cuando está con Dios Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sí, 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 sí Bueno, 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 bueno Ahora vamos a subir Ahora vamos a subir Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Mi torreta está aquí papea ¡Papá! A un lado ¡Buena, buena, buena! ¡Asignadas a todos creo! Sí Guay, guay, guay Guay, guay ¡Muy buena, muy buena equipo! Tipos Hay que robar el rosado Pestañaste Cuidado ¿Qué hago? Me rasco el huevo Anda a robar el rosado Así tenemos dos a la vez No, mira el naranja está jugando contra el rosado Nosotros tenemos que montar acá Oye, si le disparo en tu mano No se explota Allá hay uno re duro Ah, le tiraba todo No me podían acercarse Vamos a tener la misión A ver si lo di a alguien Pobrecito Le di, le di la pata Se muere, se muere Se muere, se muere Se muere Pobrecito No puede reír, está ahí no? Si hay uno ahí No, no pueden revivir No, no pueden revivir Aventa el otro Vamos a huipearlo de nuevo Tienen 400 dólares No te van a revivir No se van a revivir Momento Tijuana Nice Sé lo que puede pasar que ahora terminen lo del naranja y vengan todos acá Ahí quiere ver que nos reamos Ah, este se cobra ya Quisiera Eo de acá que vengan, no lleganan Ahí ya está ¿Vienen por el mismo lugar? Ah, ah, ah En serio, no han venido a la elección Van a sufrir la... Furia arriba 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 Y es un ultra raro quality Revivir un rival puede que dejar un poder de hecho para las posibilidades Solo una vez Abra Eso es medio Deja No, van a venir por la pura, ya igual, ya le cobramos esta Broma, que mierda que soy Vale, caza fuerte tres acá, eh Sí, vamos Déjalo, déjalo solo morar a mí, pa' ¡Están los rusados atrás nuestro! ¿Mata uno? Bajo, bajo Sube, sube uno, sube uno Cuidado con la mina Cuidado con la mina Cuidado con la mina Ay, ay Ay, adentro, ahí está Venga, me teman, venga, venga Buena, buena, buena Venga, 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 dentro Oh, no Otro bien, no Ay, si nos golpean, te damos caza Vale, vale, vale Ok, la caja se la llevaron? Se la llevaron, se la llevaron Ya, vámonos, vámonos Están cobrando en C ¿Qué quieren? Vámonos Ven por acá, por acá, por acá Yo me fui por otro lado, pero igual me doy la vuelta en algún rato A la verga A la verga, casi me asiento Aquí fue un segundo, cuido, cuido, cuido Cucha Dale, no, aquí, no, aquí, no, aquí Me muero, me muero Me muero, me muero No tiene nada, tiene nada No tiene nada A la verga, vete mejor A la verga, estamos tres ahí, estamos tres ahí ¿Puedes darte la vuelta? ¿Puedes darte la vuelta? ¿Puedes darte la vuelta hacia la izquierda? Nooo Bueno, yo me voy a esconder Y ustedes van a tener que usar Un chapito Ok Si quieren Si no De hecho Ahí sí Usamos, creo Paren ¿Dónde está el otro? Vuelvete, que ya no va a haber nadie ahí No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, ya llego No tenemos nada que hacer por el momento O sea, no necesitamos estar en ningún lado Team Wipe Calamity por el gran Splash Para nuestros espectadores que apenas se conectan Recuerden que Team Wipe Suplay Uey, me cago, usen chuchapita Como les costará una porcentaje de sus ganas La performance de los poderes La performance de los poderes Se está acosando ¿Compañeros? Ah Si, acá estamos ¿Quieren usar su chapita? Ah, pues te pregunto Me dijiste que no Eh, a ver, espérame Vamos a ver, vamos a ver Por ahí, por ahí Vengo con la mina Ahí, no la vi Diría que salte por el resto Abuso, 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 abuso Vale, vale, vale Agárrenme ahí Agárrenme ahí Uy, uy, uy Casi… No, mame se que se mori No, muy low Vamos Eh, no importa nadie No, 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 no No, 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 no El rosa no, Daric Tiene uno de vida Rullemos, rullemos Tenemos que ir al de, Daric Porque esa ya no se puede ¡¡¡Mira, mira, mira! ¡¿Como? ¿Como? Me duro ahí... Arriba, sí. Me cago en un grado y que vio la derra... ¡Ahí! Ahí lo van, uno de vida, literal. No importa, vamos al des... Acá no nos interesa. Aquí era rosa, ahí era rosa. ¿O era rojo? Bueno, lo contamos más tarde. Tenemos que robar... Compate a muerte... Si cobran, perdemos. Estarán, escapo... ¡Ay! Tenemos que subir, tenemos que subir. Si no robamos, perdemos. No sé si se entendía. Me muero. Rope. Bueno, llegamos ya. Cris, tenés que robar. Cris, tenés que robar. Cris, tenés que robar. ¡No! ¡Mirá, cómo me tapa! ¡Ah! ¡Ay! ¡Toma lo otro! ¡Hay un tiempo! ¡Mirá! ¡Hay un...! ¡Yenos que diskon! ¡¡Claros trabajos! Los soldados son retontos. Tenemos gente atrás nuestra, eh ? Y esto también. Ignoren, ignoren. Vámonos a la... Urgente. Urgente. Ignoren, ignoren. Subimos, subimos, subimos. Subimos, romp, romp, romp. Te hay que robar al link, te hay que robar al link. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No puede ser. Bro, ahí gas por todos lados. Increíble. No podía salir por ningún lado. ¿Es bien, juego? Me reviven. ¡Aaah! Están todos arriba cambiando en el piso de arriba de la caja. No, p***, deja. ¿A mí me pasó lo mismo? No. No, m***. Roba, gris, roba, por lo que más quieras. Roba. Estaba. Puta madre. No pasamos de la primer ronda la p***. Estaba tan bien. Estaba. Estaba mal. Mira gente, yo los carré. No veo su recomendación. Oye, ¿se puede reportar acá? Así se puede denunciar al jugador. Este juego, si la compañía lo gestiona bien, puede tener muy buena escena competitiva. Sí. La verdad es que sí. Está bien. Sí. Está mal. A ver, ¿qué cosa? Granada de gas. Granada de gas voy a desbloquear a la siguiente. Pará, pará, pará. Pará, pará. Ligera. Uy, nadie va ligera. Creo que los de ligera pueden ir invisibles. Ah, sí. Ahí está. Sí, pero tenés que desbloquearlo. Qué p***. Es muy cortito el game. No. Son 10 minutos. Un arranque dura 40. Pero si ganas todos son 10 por cada. Claro. Para ganar un arranque son 40 minutos. Torneo. Julia, hazlo. Hazlo. Se puede hasta de 64 creo. No. Vamos a esperar tanto. Estás contando que ganas todas. Sí. A quién le importa a los que pierden. O sea. Uuuuy. Perdedores de mierda. Si perdés en el lane primero, hiciste viajar a un equipo para que juegue 5 minutos. Y bueno, que nos corren. Debe ser rodí. O sea, si juegan al Apex también, se pueden morir en los primeros 5 minutos y ya. No, pero... O sea, en el bug igual. Capaz te mandan ahí de vuelta. Al igual. Claro. O sea. O el mejor de 3, así. O sea, sí. Comparado con Lolo Valorant, jugás toda la partida sí o sí. Pero comparado con los Battle Royale, todos los Battle Royale son iguales. O sea, te puedes morir en los primeros 2 minutos y ya. Ya está. Hasta ahí. Y si... No, no, no. No, no, no. Si bien un juego que no sea así. Que se muer inicia... Estoy diciendo... Pug, Fortnite... Pégale. Pégale, you. Cualquiera. Puey, cualquiera. Cualquier vs Battle Royale. Apex. Mónaco Va a ser nevado, gente, tengan cuidado No sé, lleven ropa abrigada Los poderosos Los avasalladores Vamos a avasallar Vamos a avasallar Qué bien que disparan Vámonos a la una ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Vale? ¡Vamos! ¡Eh! ¡Regrese! ¡Vamos para arriba! ¡Aaah! 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 ¡Hola, Bayek! ¿Qué tal? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me equivocamos! ¡Mmm! ¡No, compañeros me equivocamos! ¡Oh! Llévalo, llévalo, llévalo. ¿Vamos a donde, ve? Ahí o no, acá que quiere reírlo. Acá está, acá está, acá está. Vengo acá. Son dos. No leí nada. El gordo está en coma. No seas culera, caja de mierda. Buena, 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 buena. ¿Vale? ¿Vale? Me ha jodido. No puedo reír. Y yo le doy a solar. Pero voy a entrar, dejar mi torreto y me voy. Carasmo acá. Le doy al tanque. No, para arriba, para arriba, para arriba. Ahí está. Sí nada. Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Junto a voy. Calma. Dime que se muere, muere, muere. Cuéreme, cuéreme. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No veo a nadie. Creo que nos tuvieron miedo y se fueron. Sí, puede ser. Quedan menos casi tres teams y no han podido pasar. ¡Anda, robo! ¡Anda, robo! ¡Ajá! Aguanta. ¡No! ¡No! Confío en que ustedes dos te protegen a este punto. Confío en mi torreta, únicamente. Hoy no viene, de verdad. Si no fue la propleja luego. Se fue con... ...fue enfrentar a todos. Sí, aquí ya no viene ya. Viene, viene. Ahí viene, viene un mirón. Sí viene, sí viene. ¡Puenta, puenta! ¡Sí viene, sí viene! ¡Peroevo, Yuveli! Quieren matarnos. Amigos, si pierden ese punto... ¿Cómo van a perderlo, UL? ¿Ya pueden venir acá? ¿Qué pasa? ¿Está complicada? Te asustó. No. Ah, o sea, te asustaste. Bueno, quizás sí. ¡No! Muere. Me agarraron entre dos equipos. Ah, sí, revívanme. Cuando pueda. ¡Me olvidé que está en el torneo! ¡Me olvidé que está en el torneo! ¿Cómo te viaste? Un desafío. Yo no puedo revivir. Sí, sí pueden. No, no. O sea, te cobran. O sea, yo vi en tryhard... Sí. No quiero apagar. Yo vi en tryhard, metiéndome uno versus seis. Tiene la UPA. ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va en mi compañero? ¡No mames! No tenía la arma recargada. ¡No! 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 ¡No me tocó! ¡Hola papadito! ¿Cómo va? ¿No está mental? No va a ser. ¡Ah, mal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al naranja! ¡Vamos al naranja! ¡Vamos al naranja! Con deditos sin disparar los disparos, pero a la mano Ah Ya veis pararon, ¿no? No, fue de ahí No disparan, no rompan, déjanlos, ahí vienen, ahí vienen Ahí, los veo, los veo, los veo, acercándose Ahí viene, ahí viene, ahí viene Lo veo, lo veo Déjanlos subir, déjanlos subir ¡No, güey! A la mierda ¡Ah! Al hielder, al hielder Lo puso Ahí viene arriba, ahí viene arriba, ahí viene arriba Una buena, buena, la renta, la renta got Ay, me maté uno ¡Me cae! ¡Metela, metela! ¡Cobramos, cobramos, cobramos! Manos recién empieza esto Me cae, ¿no? Me cae ¡Mate, mate, mate, me quedé sin balas! Hay un naranja acá, que no tiene nada Ah Hay un rojo de abajo, ¿y tú y yo no pueden curar? ¡Dale nada! No tengo... Yo no puedo, yo no puedo Vale, voy, voy, voy Vale, voy Eh, eh... ¡Fancetto! ¡Gracias! ¡Hay uno atrás, hay uno atrás! Una, buena, buena Me murió Me... me estoy quemando Yo tengo que curar No, no, no puedo No, no, no puedo No, no, no puedo No, no, no puedo Se vio, se vio, se vio en rojo, se vio en rojo ¡Bam! Aún no hay vida Muerto, muerto Perdón Perdón Ahí no hay juego, por la duda Las aires orbitales Ok Naranja No hay dos naranjas Estuvo Abajo Buena, buena Te veo Más de uno ¡Ah! ¡Y uno más atrás! ¡Y uno naranja más! Naranja en la caja ¡Está acá arriba, está acá arriba! ¡Está acá arriba! No, momi, revivia No, momi, son tres naranjas ya ¡Uy! Minearon todo, ¿eh? Era su plan, esto es mierda Buena Torre atagot Llego ¿Cómo que no? ¡Ah, no! Este era el mío! ¡Jajaja! 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 ¡Me van a caer la partida! ¡Oy! ¡Son dos! ¡Jajaja! 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 Tiene que pantalmol ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Nos lo van a robar, digo! ¡Jajaja! Intentó revivir Fruita, tu alerta Intentó revivir con el desfibrilador a un carajo ¡Jajaja! ¿En serio? Sí Yo quejándome, porque no se podía Está en naranja acá Si lo matamos, lo wipeamos Sí Después el intercepto me envío Muerto Los candidatos tienen solo 30 segundos que han salido a las defensores. Buena, buena, buena. Vámonos, vámonos, vámonos. Arroba, 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 ¿Llegaremos? No. No, no hay que morir. No morimos y ya. No hay que tronar. 18 segundos tronar. No llegamos gente, no es posible. Nada mal, la pulí. Guau. Pasé, mata, mata, mata. Te imaginas que cuenta ahí. Oh, primeros. Los apasalladores. Goti. A ver, next. Estaba mal ese que era un Clive. Sí. Morre, ¿estás acá? Ságame Clive. Los naranjas tenían 0 kills. Buenas noches, sí. Hay uno que hizo 29 de daño. ¿Cómo ves eso? Ajá. Se hizo un balazo. Una bala. ¿Cómo? Che, ¿y cuánto empieza? Ok, ok. 30 segundos. Ah, sí. Mucho raro como que se destruyen nomás. Sí, la del otro lado. ¿Clip de qué? De Darek intentando revivir a Naranjas. Recién hace 2 minutos. Está super blanca. Ayuda 60. ¿Qué es lo de ayuda en estadísticas? Eh... GLEAR. Ah, vale. ¿Cómo crees 60? Vale, ahí va. Revivir cuenta. Bueno, revivir contará entonces, gente. ¡Mobo! Torneo, rondas eliminatorias. Encuentra la caja, coja el dinero, lleva la puesta de cobro, clases de celular. Vale. Lo que ya sabemos. Vamos. Lo que ya sabemos, pero mejor. Mano, por las puras clipeas, no vas a ganar un Slam. Uy, chamare. Saca el clip, por favor. Saca el clip, por favor. Bueno, te lo dejo. Es pa' mí, ¿eh? Es el año clip del año. Ni modo. Antes pasaba mucho, ¿eh? Antes... Ahora no piden mucho clip. Los streamers. No. Es enojo del año nuevo. Yo quería que gane el clip de donde Aria baila. Chicos, es super divertido. Si se merece el clip del año. ¡Obvio son dos! Ya me empezó luego. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Nosotros cuando Dariq se conectó! ¡Dime un saludo! Se burlaban, pero ahora me toca burlarme a mí. ¡Dime un chat de nuevo para intoxicarlo! ¿Qué quieres hoy, reconchela? ¡Re-p! Un saludo, se llaman Renzo! ¡Uh! ¡Te mire un abrazo, mano! Ahí vamos. Oh, si ellos están en el trato. ¿Me ayuda? Dice mierda. No entiendo. Acá hay uno. ¡Fantanada,antanada,antanada! ¡A la vera! ¡Bien tricotado, Pedrito! Me acaban de sentar, pero... Allá hay un... enemigo. ¿Reivo con moneda? No. Está uno de vida el puto. Estaba. Lo tengo que curar. Dejalo que se lo tenga. ¡Ah, Garic! ¡Reivi, reivi, reivi! ¡No, no, no! Tengo tres, tengo tres. Tengo tres, tengo tres. ¡Para! Ah, no está bien, está bien. Vamos al B. Vamos al B. Se van a juntar los cobros. No hay para suspiro. Me van a correr. Te van a corrar veinte pinda. ¿Qué pasó? Tome la venido. Es de los morados ahora, vamos a ver, no? Corramos, corramos chavales, corramos Hay uno abajo? Pongo escudo y... Disparne, 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 sigue, 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 vamos donde estaremos Nooo, metieron... No, vale, se murió el tanque No, no morí No se lo creo Sigue, 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 revívanme si pueden, perditos Revívanme si pueden, perditos Me curan? No tiene, me cura, yo soy el healer Espera, 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 que me van a matar, me van a matar Nooo Ah, también lo matamos a Chris A la verga Nos robaron ayer, no? Nos robaron ayer, con poca vida Bueno, a ver si se pelea Pelíense A ver que llegue el naranja, pelíense No, pero a nadie A ver No, 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 no Nada más que si les da tiempo Ave María Seguro en receno El 2-1 Ojo, ojo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo ¿A quién? Ya, ya, vamos que no nos wipeen Que no nos wipeen Que van a llevar Eh, que no nos wipeen, ¿qué? Me lo voy a golpear a todos yo Tunky, ¿quién falta? El naranja atrás Tunky Revivo Pumba Turo Me pega el fuego ¿De dónde? Arriba Deleteado casi Turo Turo Vale, ¿qué quieren? ¿Casa 4? ¡Fuaaa! ¡Sí! Están todos pobres Pues sí, si quebramos todos nosotros ¡A la mierda! ¡Fuaaa! 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 ¿Saben qué? ¿Saben que juegan mejor si van diciendo todo lo que hacen? Como yo recién ¿Juegan mejor si lo hacen? Les prometo que juegan mejor ¿Qué pasa eh? Watches España Los primeros Watches España que es el Rich me acuerdo que siempre decían todo lo que hacen ¡Nos vamos a AAP! ¡Fico camino! ¡Mate uno, mate uno! ¡Estoy caminando! ¡Estoy corriendo! ¡Estoy disparando! ¿Equipo? ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Vamos, vamo! ¡No! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! cuando... lo ponen acá voy, voy, voy WTF? ¿No puede saltar eso? No, no, no me gusta ir a ese Me gusta curir desde ahí Back in action? Aquí hay uno Ah, ah, ah Ah, ah, ah Está a mitad de vida, baja La verga Le arrepió nomás Robamos al morado Que uno se vaya Eso era la última de serio mal Top malas ideas No hay una ¡Para! ¡Para! ¡Uy! ¡Bajo! Revivió Revivió? ¿Revivió? Sí, ah Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata No, no, no No importa más que tuve nada Te curé con telepatía Vale ¿Quién lo diría? Te están peleando duro ahí en la violeta ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Vale, vale Te diré que uno se vaya para el naranja Uy, es morado ahora, está que se pelean ahí, está que hacen la Los Jetsenters de vuelta Las cajas están del otro lado 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 Igual, sabes que nosotros no necesitamos ninguna caja De hecho ¡Ay, tengo una naranja! ¡Tengo una naranja! ¡Tengo una naranja! Tengo poca vida ¿Qué pasa? ¡No, me quise invadir! ¡Ah! Pero, escápense ¡No, escápense! Escápense ahí, escápense ahí Te matamos mucha plata ¡No! ¡Uno de vida se murió! ¡No! ¡Escapá! 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 Voy a usar la moneda Voy a usar la moneda Sí, sí, sí No, yo estoy remuerta Tenemos demasiado dinero ¡Vete, vete, vete! Aguanta 15 segundos No, aguanta, aguanta ella Quiero a mi mamá 10, 9, 8, 7 3, 2, 1, la mía ¿Qué hacía? ¡Vete! ¡2, 1! Ya, reigo, 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 reigo ¡Ontoy! ¡Ontoy! ¡Ay, estoy en el punto de A! No, tengo mucho dinero Yo diría de pegar de lejos nomás ¡No, tengo! ¡Estoy! Hay que sobrevivir Yo diría de molestar nomás ¡Puncha! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡Me morí, güey! ¡Se murió también! ¡Qué mierda! La real muerte explosiva ¡No mueran, gente! ¡Que me morí o no mueran! ¡Que mueran! Esta es una vez que no quisieran ser la Topx de la ciudad Que segundos aún queda No puede ser la Real Valuable El naranja No, no, no En la mierda ese ¿Quién murió allá? ¿Quién murió allá? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale que te viviste con una ficha? ¡Ja, ja, ja! No seas, huevón, te estaba perdiendo Te iba a llegar a acabar ¡Ja, ja, ja! Pero esa ficha la podías usar en la próxima ronda ¡Qué perfejo! ¿Cómo que en la próxima ronda? ¡Se guardan! Mentirosa ¡De verdad, ma! ¡Ja, ja! Claro, tú dijiste que ya podías revivir ahora, o sea, que era por rondas ¡Que yo te revivía! O sea, son por rondas, sí, te dan dos por rondas, pero se juntan No, al máximo tengo tres ¡No! Máximo son cinco, creo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No me dijiste eso, nadie me dijo ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Mirá, mirá! ¡Tú fichas y la mía! ¡Y la de Darin! ¡Tenés una sola ficha! ¿Cómo ven? ¿Cómo ven eso? ¡Oh, para! ¡Esta es la final! ¡Esta es la final! ¡1 vs 1! ¡1 vs 1! ¡1 vs 1! ¡La final International! ¡Vamos, gente! ¡International Lock! El que cobra 1 vs 1 gana ¡Y eran malos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Los revuelos! Malísimas, son horribles ¡No tienen skin! ¡Nosotros tenemos uno con skin! ¡Así que ya cagaron! ¡Listo, ganaron! ¿Y la caja? ¡Ah, vale! ¡Ok, vamos juntos! ¡Yo me voy a separar! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, eh! ¡No muerto, no muerto! ¡No muerto! ¡Buena, buena, buena! ¡Matamos a todos de frente! ¡Motamos a todos de una! ¡Summon, summon, summon! ¡Pueden subir! ¡Va a revivir! ¡Está curando! ¡Está curando! ¡Espotaron! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está? ¡Se fueron! ¡Acá! ¿Dónde? ¡Acá! ¡Ahí! ¡Hay uno muerto acá! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Vale, vamos a la caja! ¡Vamos a la caja! ¡Vamos allá! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Muerto! ¡Oh, oh, caja! ¡Ya, déjate de matarlos! ¡No nos sirve nada matarlos! ¡Vale, la tengo, la tengo! ¡Voy a abrirla! ¡Solamente demostraron que eran bajitos! ¡Solamente demostraron que son reales! ¡Vamos a ir a... ¡Ah! ¡Va! ¡Ya me ha llegado! ¡No, mentira! ¡Ah, es el punto abierto! ¡No, no hay! ¡Tarick, canta, no existe! ¡Oh, bueno! ¡A qué quieren! Ah, no hay ningún paradeón. ¡Lleve, lleve, lleve! ¡Ah, está ahí, donde? Pero si hay uno ahí... ¡Tarick, dime! ¡Tarick, decime por favor! ¡Revime, revime con el disfibrilador! ¡Te subió a arriba, Chris! Nooo Vale, vale, hay tramas acá, hay tramas acá Me muero de vuelta Nooo, me morí Ah, nos pillaron Bueno, no pasa nada, no pasa nada, dejate de morir Dejate de morir, dejate de morir Ya no hay problema, no revivan con chapita, déjanos poner la cosa Y ya, nos vamos abajo De hecho, dejate de morir, dejate de morir Dejate de morir, dejate de morir Me están siguiendo, nada más Go, go, go Revivan a su team, ah, que querían revivir a su team No pasa nada, no pasa nada Acá no gana el que más mata Gana el que cobra Tienen que ir, poner la carta y llegan a su ¿Qué tienen ellos? Ah, para nada Vale, vamos pues En el A En el A Ok He robado peores Acá ahí Ok, esperamos a Yuli Ahí voy para abajo El drama del orto No nos quería dejar también, juego del orto Sí Sí, la verdad es que está... Deben tener todo minas Torreta Todavía Así que entren también disparando al piso A la verga, no puede ser que están lejos Primero lo matamos, después rompemos... Está abajo ¿Por qué no es pronto? No hay nadie en el punto, oh No hay nadie en el punto, oh Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno Más la verga, por la espalda El drama del tío Nooo Hay uno por la espalda No hay nadie en el punto No hay nadie en el punto No hay nadie en el punto Vale, no hay nadie en el punto Bueno, estoy dando por ahí A la playa, vamos a ver. Llegamos eh, podemos llegar. Me voy a mandar para una. Bueno, entramos de una. Voy a intentar yo. No mames. Cobro completado. No me worry, no me worry. No me worry, no me worry. No me worry, no me worry. El chiquito, si no llegaba. ¿Puedes hacer una kim? No, mira, mi robo mató. Mira, lo va a... Lo vipear. Lo dio todo. Lo dio todo, te robaste. Ok. Vámonos pal, dos, dos. Vamos a ver cómo se desvanece. Le electroclaron el chiquito a Chris. Ok, ya están eh, ojo. Chris, a ver cuando te haces una kill. No estoy viendo nada, amigos. No estoy viendo nada, amigos. ¿Dónde están? Estás arriba, no, Daddy? Sí, hay uno en el caso. Ok. Me aturdieron. Me aturdieron, sin verdad. Vale, uno menos arriba. El chiquito que me mata estaba en mi cuerpo. Pero llegan a revivirme. ¿Puedes agarrar? ¿Puedes agarrar la ficha? ¿Agarrarla? No, también. Agarrala, wea. ¿Dónde quieren ir? Cualquier lado. Ah, sí, vamos. Yo tardo, yo tardo, me tengo que curar. Pero vení conmigo, Bobo. Pero estás acá, estás a mi lado. Ya, pero no llego. Arriba, arriba, gente, creo. Arriba, arriba, gente, creo. Diré que no subo, creo. Acuérdate de arriba. Pero a ver, que lo tiró mucho. ¡Ah, a ver, lo tiraron la mierda! Por acá, por ahí vienen. Por donde me arquecen. Ok, no tienen para poner humo. No tenemos esos que cubren. No. Tenemos que subirnos al techo. Yo estoy subiendo a un techo. Ah, vale. Tengo, 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 tengo. No podemos cubrir desde abajo. Vale, vale. Después se ampara. Bro, estoy harta. Dari, estás muy solo. ¿Puedes venir conmigo? Pero sirve como lurker. Quizás esperen a que esté a la mitad. Hay gente acá, gente acá. Hay gente acá, gente acá. Y arriba, en el techo. Hay que me tiran todo acá. Están no utilidades. Están arriba, acá y a mi derecha. Acá, no, ya me mataron. Tío, 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 tío. Buena, buena, buena. No, ya. No, ya. Viene, viene el chip, eh. Muerto, muerto. Aquí estamos. Vale, vale, vale. Guay. No, no, ya lo matamos a los tres. Hay que esperar nada más. Ok, oh, seguro. No, no. No, ya lo matamos a los tres. Hay que esperar nada más. Ok, oh, seguro. Perdón. Puede ser que ponga un rampolin decente para subir a ese techo. Por favor. Ahí está. ¿Sí puse mis minas? Acaban de arribar a alguien. Sí, sí, sí. Acaba de arribar a los tres. Uno muerto. Es que estaba a nada. Están muertos. Están muertos acá. Bro, la mitad de la vida me pegó esta mierda. Vale, vale, vale. Hola. Bueno, uno, uno. Vamos. Ahí está. Hasta acá. thirdly. Rocky. G Shycklock. Elür Verdear, el bono de los defensores de la tirolería está en la capeta de la fuerza. ¿Verdad? Hay que quedarse escondidos. Ahí está. Ahí ya está una cadavra. Algo mahngo se va a revivir. tranquilamente. Tiene una curación. Si. Estoy aturdida. No lo veo. No sé, pero me mata. ¿What? No lo veo. Riganme ahí. Atrás mí está. No importa, no importa. Déjenlo arriba. Ah, esta Imbi creo. Acá, acá. No tiene nada, no tiene nada. ¿Cuál? Muerto, muerto, muerto. Vale, vale, vine otro. Nadie te quiere reviviar acá. Vale, vale, vamos, vamos, vamos. Lleva la caja, la caja. No, me mató. Acá está la caja. Lleva, lleva, lleva. Igual, igual. ¿A D digo? A B creo, no sé cuál es más cercano. A D, a D, a D. Nomás tened cuidado que no estén ahí ya porque ya salieron. No, si ya matamos, tiene que haber uno. No, no, salen los tres a la vez. Lo que vamos a matar. Ay, Dios. No, ya revivieron para este punto ya. Bueno, amigos, de verdad. Estoy toqueada. Ya yo. Con un launch. No tengo, no tengo, no tengo. Mándale. Y ahora sí. De verdad que acaba de descargar. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Vale, ahí va. Vale. A campearla normal. Estoy a campear acá. Ahí, ahí, ahí. No, la tirolina, la tirolina, la tirolina. Está el otro. Uno muerto. De verdad que no veo a nadie. Si lo ven, marquen. Ay. Ahí. Ya. Vale, hay uno acá abajo. O sea, hay dos ahí. Van a querer subir. Hay uno en el piso de abajo, Yoli. El piso de abajo del cobro. Está invisible, está invisible, ataca, ataca. Se ha metido, se ha metido, se ha metido. No, mi madre. Vale, vale. Taca un poco había abajo uno. ¿Cómo están? Yo, 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 yo. No, 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 no. Ay, mentira. Uf. No. Nadie. Acuérdate, acuérdate, acuérdate. Hay una en la tarjeta, hay una en la tarjeta. Hay una en la tarjeta, cuidado. Toma, me quedé sin matar. Hala, ganan dos. Vamos, no te metes, no te metes, no te metes, no te metes. No van a robar. Ahí, solamente campea, 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 campea. No van a robar. Sí, YouTube, YouTube. No van a robar. Ya sé, pero... Revió con... Revió, este... Revió con moneda, con moneda, una. No, 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 no. No, 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 este... Cris, Cris, Cris. Ah, Cris está ahí, ya. Sí, Daric, está en un cumple. Hola. No, no... Pensé que estoy viviendo. Estoy concentrado. Apoyado visualmente. Ok, creo que ganamos. Creo que ganamos, ganamos. Esa, ya no deberían llegar. Esa. Como insulto, donde debería haber opción de insulto. Yes. ¡Bien! 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 Ganados del torneo, ganamos torneo mundial ¡Bien! ¡Gané un desafío! ¡Bien! 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 29 kills y 27 más No se quejaba de mi daño esta hija de puta Es un lunar rando, de verdad Tengo 15K Así como vos Casi, casi Pero no se siente Pero soy tanque Yo soy healer No, no discuses Jugamos torneo de vuelta, ¿no? Va, una más, una más Yo llevo una más Pero que sea la buena Una buena Mano, este es tu juego Va, va, va Por fin Mi main Va, va, va Encontré mi main ¿Cuántas monedas dio esto? Eh, la 23... Ah... De las que te compras, no tiene Para desbloquear supongo Tengo 800 Voy a agarrar... Ah no, granada de gas ¡Mil! Nunca me puse el C4 ¿Qué prefieres? ¿Un C4 o una... ...incendiaria? Hay C4 o incendiario, creo Ah... Ah, no, no, no... Minas de gas y una explosión ¿Pero qué le llamas C4? A las minas La podés dejar en... Te mata de una La podés dejar en el objetivo Y si escuchás que están... Agarrándolo... ¡Boom! Ah, es que tú te has empezado Podrían hacer premiere con... Ah, la verga Ah, estaría bien No... Ah, tienen diferentes utilidades Una vez... Ah... Bueno... Gente... Voy al baño... Antes de que comience Vaya con dios... Una win... Ah... ¿En qué rango quedamos? ¿Dónde está? No... Si eso no es rango En ligas tenés los rango Pero... Esa no fue rango... O sea, no fue rango ¡Nos vemos! No hubo... No hubo... Nos vemos no casi... En el conociero En un hombre queda o no... Hubo... Un hombre queda de un hombre No hubo... Nos vemos que tienes que ver... Que... No, no... Y... Que... 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 Y... Eh... ¿Eh? Yo creo que también voy a jugar mi última ¿Está hecha mierda? No, pero... llevo todo el día jugando esto O sea, no llevo tantas horas jugando esto, pero... Puedo poner a hacer otra cosa, a ver un videíto, no sé Y ahora vas a jugar al LoL Puede ser No sé, algo más jugaré, otra cosa Para andar todas las horas en esto Que está muy bien, me gusta mucho, pero... ¿El Valo? No, lo que pasa es que el Valo es el último día de la temporada En el cerebro dijo que al fin se ha dicho... ¡Ah! ¡Muy bien! 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 Los Inbarcables No sé, porque salgo en la puerta a la 1 Me maté ¡Qué balóooota! Nooooooooooooooo Me salió acá en la cara Vean que gente Llego con el de Steel Farrador Ah no, ahí está Están ahí ahora Ay no ¿Qué? Me mataron con 2 y 4 ¡Es hacker! Está bien gente, hacedlos creer que somos noobs Ellos están jugando bien tranquilos, pero no saben que ganamos el anterior ¿Con quién juega Juli? Con Daric y Cris Cristo Verde ¡Cristiano Verde! ¡Cristiano Verde! ¡Uy! ¡Qué maldito! ¡Cristiano Verde! ¡Cristiano Verde! ¡Cristiano Verde! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Aca! ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡Hay uno ahí! ¡Aca! 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 ¡Cristiano Verde! ¡Lo tiré para abajo! ¡Mola! 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 Por arriba Oh, estamos malo Ay no Podés agarrar las pichas ¿Dónde está Yuli? ¿Dónde está robando? Puta madre, estoy robando Pero Daryl no está robando por eso En base robas de una Daryl, ya no llegamos Esa bien Me quedo sin vara, ¿por qué quedo sin vara tan rápido o qué? A menos nos vamos últimos No todavía Los powerhouses están de vuelta en juego Moneda, ¿no? El equipo entero reaparece Un desastre San Dune ¡Vamos! 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 A la verdad que se me tiran Oye, ¿qué pasa? Estamos con la ciudad, ok. No, pues no va a ser la última vez que me aparece. ¿Él terminó esta? ¿Están mirando al punto o están mirando al punto? Tengo miedo. Es una caja. ¿Dónde quieren ir? Ahí está la caja. Méssoul. Se va con capilla eso. Vámonos a D. Tengo una caja. Están llegando de atrás por la caja. La puta madre. Vamos al Ryan. Ahí acaba la caja. No. Nooo. Ah, me cae. Me cae. Eh, copren, copren. Yo agarro monedita. Solo un contesto hay que dejar para las casas de poder. Tienen que evitar una Wipe Team. ¿Cuánto te falta? 10 segundos. Por ahí está todo el Team Rojo. Por donde estaba mi cuerpo, así que ten cuidado. O bueno, estaba. Va, ahí voy. Creo que no vinieron. Nice. ¿Querías photoraita entonces? Sí, Mario, tranqui. Cobramos, eh. O sea, importante es coro. Lo malo es que... No, estoy esperando a las fuerzas azules para que mi te reta pegue. No, ni en el otro. No, 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 no. Solo un matrimonio. No, no, no. No, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Lecide la wea! Mierda, no te la tiré Me pide la guneta de arma darle No le bajo nada, Leo Intentamos robar ese? Vamos chavales Hay que tener cuidado de que no nos huipeen Si nos huipean, vamos a perder plata No, acá, acá Me cubren, pongo... Uy, uy Espera, espera, que hay varias... Baja, baja conmigo, baja conmigo ¡Ay no! Me caí Nos van a huipear Nos van a huipear Nos van a huipear ¿Darick te puedo decir? Ah la verga, se murieron ¿Darick te puedo decir? Adiós boludos Nunca, ¿qué hice esto? Si, 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 si... 100% Nice Ok Ahí revivan, revivan Ya, ahí revivo No, no, no No, no, no Pues era impulso de idiotez Espera Vale, están comiendo nada Vamos a, vamos a Si, 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 si Espera que van a pasar por aquí Toda hora de ataque le he pegado a alguien Esperen, juntémonos, por favor Juntémonos, juntémonos Estoy acá, en la hidrolina esta Vale, Kree, vente, vente No, 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 no Voy a bajarla Arriba, arriba, arriba Vale, vale, tengo otra Vale, vale, cobro, robo, 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 robo Vale, vale, cobro, robo, robo, robo No, pongo otra, pongo otra, pongo otra, pongo otra, pongo otra Jaja Madre, sacaron el rojo Ahí atrás seguí uno más, rojo más, rojo más, rojo otro rojo Sigue, 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 sigue Buena, buena, buena No, no, no Reyes se pueden Eh, eh, no, no puedo Acá, Juli Sí Voy, ve ¿Tiene barrio bien? Sí Perdón, siempre tiro un par de balas hasta que se cambie el arma Granada, todo lo que puedan tiran ahí Vale Ay, si Buenas Uf Uf, 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 uf Primero, osea y por mucho No quiero decir nada, pero 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 Fui la MVP Pero ya ganamos. Inabarcables. Este team no podría estar... Barca no podría jugar acá. Inabarcables. Inabarcables. Dios mío, ¿por qué te ríes de eso? Me río de todo. Vean, sale también. Vamos. Por el chiquito yo te voy a dar. Por el chiquito siempre te daré. Jefe, ¿será que ganas porque hay dinero en el juego? No, güey. ¿Te imaginas? No lo sé, gente. No lo sé. Es posible, ¿no? Que haya... Dinero por cobrar. De hecho, dice cobrar. Puede ser que por eso gane. Tranqui que esta va a ser la última. Y nos vamos a hacer una cierta reaccioncita. Y ya luego hacemos lo que ustedes quieran. Suena como que muy sexual, ¿no? Hacemos lo que tú quieras. A ver, ¿por qué? Sí. Vale. Vale, vale. Ultra raros. Los revuelos. Y... Siempre estamos último, ¿no? O sea, siempre... Siempre te muestran último y siempre estás último. Vale, vale, vale. Vamos a la una. ¡Cono, por favor! ¡No, por favor! ¡No te pasa ese pendejo! ¡Ay! ¿Qué es eso? No mames Ahí se murió, se murió Sí, tenía poca vida ¡Armío! ¿Por qué no hice nada? Vale, vale, vale Llevamos, llevamos, ¿Para dónde? ¿Ve? ¿Cómo voy a ver? Hay que entrar, hay que entrar Hay que recuperar este puente, si puedes De Chris No tengo Vienen, 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 me van a destruir ¿Llego? Vale, llego, llego, llego Ah, la verde, están arriba No, atrás, atrás Me muero, casi me muero Concha Doble cobro, ¿Hay acá? Para Ah, eh, pues sí Sí, sí, hay doble cobro, yo ya metí uno Yo decía, ahí este huevón ¿Por qué no metes el cobro? Decía, atrás acá, acá ahí Hay dos rosaitos, no ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ruíjate, ruíjate! No tengo vida Están subiendo rojos ¡A la verga! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Que se caiga todo! ¡Ya! ¡Ten que lo roba! ¡Ten que lo roba! ¡Ten que lo roba! ¡Ten que lo roba! ¡No! ¡Me lo robaron, ¿no? ¡Mamame, lo robaron! ¡Mamame, lo robaron! ¡Oye! ¡Pues que rompe el tanque! ¡Para matarlo me demoró un año! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Y era su madre! ¡No! ¿Por qué reviviste? ¡No! ¡No! ¡Pero nos conviene morir a todos! ¡Sí! ¿Por la plata? ¡Ah bueno! ¡Es que son 20k! ¡Para no gastar las fichas! ¡Si pasamos! ¡Si! ¡Pero! ¡Si! ¡Claro! ¡Pero esa es la primer caja! ¡O sea! ¡Las primeras dos cajas! ¡Todavía hay chance de agarrar! ¡No creo que! ¡O sea! ¡Yo respawneo en 5! ¡Yo puedo respawnear! ¡Pero! 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 ¡O sea! ¡No! ¡Ya no llegaste! ¡Ya no llegaste! ¡Ah! ¡No me descubre igual! ¡Es que! ¡Reviva si podes! ¡Y ya! ¡No! ¡Es que no te van a dejar revivir tampoco! ¡Ja! 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 ¡No! ¡No! ¡No le hicieron bot! ¡Qué raro! ¡Que no hayan regresado! ¡Ah la verdad! ¡Para que hable! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡No mames! ¡Eve! ¡Oy! ¡Uy! 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 Así que los rojos no los tocamos ya. No somos enemigos con los rojos. Probablemente ya no. Vamos a... Rosados. Aunque fuera broma, en este juego no nos diferencian. Cada vez son el mismo color. Vamos a la 4 o a la 3. Bueno, ellos van a cobrar en donde, es la pregunta. A C o A? Van a venir a C. Pues llegamos, vamos a hacerlo bien. A la breja. Tengo la caja, tengo la caja. A la breja. A la breja. A la breja. Vale, a donde quieren ir. C. C, 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 C. Vamose, vamose, vamose. ¿Estos eran los rosados? O los rocitos. No, esos eran los... No, los rojos porque los rosados están grabando otro lado. Bro, tendríamos que haber whip-ado. Perdían un montón de plata. Qué troll. No me di cuenta yo. Está que pega mi torata. Así que alguien está reviviendo ahí. Oye, maté a alguien. Bueno. Ya está, ya no, ya no, ya no. Ya... Cobremos, no. Verga, sí, que los rosados llegan a cobrar. Nosotros no cagamos. Me viene, me viene, me viene, me viene. Ay, bueno, está bien. Aca, aca, aca. Dispara, imbécil, dispara. No, bueno. Está low, está low. Arriba, arriba, arriba. Se va por arriba, se va. Ahí, bajó, bajó, bajó. Buena, 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 buena. Uno más, solo más y... Lo tenemos que esperar, tenemos que esperar. Me van a agarrar monedas, creo, eh. Creo que uno... No. Están los dos acá todavía, falta el tercero. Ahí está. Voy, voy. No, este es rosadillo. No, este es rosadillo. Aquí está el rojo, aquí está el rojo. Vale, vale, vale. Lo maté, lo maté. Pero no sé si usaron moneda. No, no, no. Usaron moneda. Usaron moneda porque no... Vale. Han perdido. Aquí hay un rojo. Sentado Jota. No te ingleses mucho. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Entró uno, entró uno, entró uno, entró uno. Bueno. Nos pierden plata los... Arriba, arriba está. Creo que es un naranja. Ah, no, es un rojo. Vale, vale, cobramos, cobramos. Ah, no, no. Otro no, no. No, no, otro no. No, no, pero ahí... Perdieron plata los dos. Vale, igual... Vale, p*** porque... Ah, no, sí. Nos posicionamos primeros. Así que cobramos. Sí, sí, carnal. O no. Tenemos que impedir que el naranja o el rojo cobren. Ah, ya no, ya no. Ya no, ya no. Listo. Ya no, ya no. Obvio, la verdad, la verdad, la verdad. Ahora... Cuidado con saltar, porque si los ven... Vale. Cuidado, me agarra. Agarra. Ay, me agarraron entre dos. No mames. No mames. Ay, los naranja que tiene. Ahí está. Buena. Nooo. Buena, 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 buena. Buena, los wipeamos. Bueno, tú. Bueno, tú y mi tarjeta. Casi ha llegado, tranquilo. Esa moneda ahí. Esa moneda. No, no. Ay, no. Un tipo que había. Arriba, arriba, arriba. Subió, subió. Ahí hay otro. Ay, me encerraron. Tengo rosas por detrás. Acá. Alguna. Decurarme chiques. Cuérate, cuérate, cuérate. Un IV, uno IV, uno IV. Cuerto. Otro más. Ah la verga, ah la verga! No, mi... Mame... Sé de cerca cerca. Lo sentamos? Lo matás o lo matás? El amigo. Heto en arriba. El rol global. El conflicto en Facebook. ¿Pero para qué pusieron el tupido? Si te han bajado en segundos Creo que no es ir la estrategia Para mi la estrategia no es ir Es matar a los rojos y... Da igual quien cobre Si el naranja no cobre Queda tercero Nosotros tenemos más plata que el naranja No estamos en peligro, es Alejandro Si, ¿tú crees? Que no nos wipeen, que vaya uno entonces Y los otros dos rotean Que vayan a ser tanque A la verga me bugge Gente me bugge Chris ayuda Elmi Elmi Ahí está No te matan un cohetazo amigo No creo que no porque somos team Pasamos Pasamos Ay Una chugada En el próximo 2-team 1v1 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 Y si porque ya no dependes de nadie más Ahí voy Solo de mi team Solo de mi torreta Claro Cuatro mil de curaciones Los culiados Torneo Mundial Gente Yo me la digo como si esta fuera la final de la champion En el final Los finales Es lo que hemos estado esperando Es lo que hemos estado esperando Es la final ronda Easy Easy El ultra rare Versus Los Los Cuidados Vamo gente Y si ya termino otro episodio en la final Gracias Elblai A la 1 ¿Cómo golpean así cuerpo a cuerpo gente? Yo no sé si A la verga Hay que ver que las reglas han cambiado, el primer equipo a llegar a 20.000 será el ganador. Muchas gracias. Gracias, Mauro. Muchas gracias, Mauro. Muchas gracias. Acá, acá. Se hizo invisible. Juntémonos por si nos electra. A ver, que comenzamos ya. Las agresiones. Me voy a morir. Es una imbécil. La verga, me sentí coreano. ¿Estás como vosotros o no? Ahora, fíjate los japoneses, después de esa explosión, puta madre. Me asomo a un lugar más muerto. Revivieron a llevar acá. Me la llevo a... A no. Vamos, gente, vamos. A B. 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 Hablando de veneno voy a poner otro veneno Hablando de tóxicos, como todo bien No, eh, ¿Qué hacen? ¡Totos! Es el laric Es que ya saben que está ahí, hay que enviarle de lugar ¡Me aturdió! ¡Ayúdenme! No lo veo ¡Ay! 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 ¡No! ¡Me murí! Dale, dale Trabajo Trabajo Quiero aguantar lo más que pueda, papi Un segundo más Y todo mi árbol genialesco hubiera sufrido Ahí va ¡Toma! 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 Espera, nos tira al C4 ¡Uy! ¿Me atacaron al cuerpo? No, no, son muy peor Vamos al dos ¿Es ranked o no es torneo normal? Pero no hay ranked acá, ¿no? O sea, es torneo normal, ¿no? O sea, esto es torneo normal Pero hay ranked, que es lo mismo que esto Pero con el doble de cantidad de equipos Ah, ¿en serio? ¡Hala verga! No sabía ¿Pas cuál es entonces? Bueno, ya otro día Porque... No creo que puedan, porque piden muchas partidas Ah, ok ¿Te rompo? No, porque me quedé atrapado Cuando te quedes atrapado, te voy así Y se rompe Ok, nos vamos para... Información... ¿Dónde quieren ir? Para A no Para A no Para A no Para C Para C Para C? ¿Segura? Vamos, seguro ¡Hala! A ver, comenzamos... ¿Dónde? Ah, hay uno más para C Ok, estoy disparando Váyanse para atrás, sí, güey A ver, casi los mato Váyanse para atrás, sí, güey Váyanse para atrás, sí, güey ¡Parece miedo! ¡Me vayan a la... ¡Parece miedo! ¡Se me muero! ¡Parece! ¡Corre, perro! ¡Corran, corran, corran! ¡Tengo! ¡Lo están re... ¡Persiguiendo a Dari, creo! Sí, pero ya... ¡Tranque, tranque, tranque! ¡Soy aca-pista! ¡Uy, la cruzadores! ¿Eso es un jump-up? ¡Me queda uno de... ¡Bueno! ¡Me queda uno de... ¡Bueno! ¡Me queda uno de... ¡No me dejaron en paz! ¡Qué mierda! Tenemos que esperar hasta que Dari se pueda revivir Yo uso una monedita Que las monedas no nos sirven de nada ¡No! ¡Uwepea, para! ¡Para, aguanta, aguanta! Porque si nos wepean Va a hacer más tiempo el... ¡No, no, no! ¡Uso monedas! ¡Uso monedas de torre! ¡No, no, no! 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 Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo Espero que no me maten ¿Segura? Tengo tres monedas y no las voy a usar más, eh Sí, sí ¡Ay, cierto! ¡Qué tonto! ¿Me puedo revivir vos? Ok ¡Esperen, esperen, esperen! ¿Me curo? Voy a meter escudo y... Me cubren ¡Acá hay uno! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡Ey! ¡Vamos a declarar que yo me curé! ¡La mierda esa! ¡Yo no tengo vida! ¡No tengo vida! ¡No tengo vida! ¡Ay! ¡Ay, la mierda! Amigos, ¿pero qué hacen? Río la Chris ¡Ah, no puedes! ¿Cómo los ayudo yo ahora? Te vienen, te vienen, te vienen ¡Pegas! 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 ¡Pegas, weón! ¡Pegas! ¡Ahí está! ¡Estaba que cargaba! ¡Pero de eso! Yo sabía que valía la pena esperar... ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Me vale, me vale! ¡Voy a rebel! ¡Llegué, llegué, llegué! ¡Está segurando! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Bajo! ¿Cómo abajo? ¿Cómo carajo abajo? Pongo escudo... Cuidado con el... Hay un C4 en la entrada No puedo entrar... ¡Ya roba, 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 roba! ¡No! ¡Pegas! 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 ¡Está huipeado! ¡Está huipeado! ¡Está huipeado! ¡Ganamos! ¡Nice! ¡Tremendo robo! ¡Nice! ¡Hala! ¡Dos veces seguidas! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pegas! ¡Pegas! ¡Y ahora celebramos como un equipo de contestares se convierte en un grupo de estrellas de estrellas ¡Lofina! ¡Maracable! ¡Oh, y qué falta de poder putear así! ¡Patica más, por favor! ¡O algo así, no! ¡O algo así, no!